Leche sin lactosa ¡Quiero jugar! Directo no, patrocinado, por serio Por gloria, cero lacto A ver, pa' abajo Es que debo leer el juego, weón ¿Qué me pasa? Ya no estoy en mi prime ¿Hay que subir? No te creo Esa plataforma no hay que usarla ¿Sí? Muy fácil Ni cagando es tan fácil ¡Puta madre! ¿Cómo lo sabía, weón? Estaba muy fácil esa parte Ok Tiene timing Hermano, huyó de mí ¿Qué mierda? Dale, pues esperamos a que venga No más, ya Y ahora Vuelvo acá Porque no te creo ¿Qué? No tiene sentido ¿A dónde vas? Puta ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Otro anuncio! Hermano, ¿qué? ¿Y cómo pasó esto? ¿Qué? Ah, es que te deja tiempo Como que te hace creer que no tienes... De hecho, ¿me puedo caer acá? ¿Qué? ¡Huevón! La tecla se fue más Mira, que me empuje Al pincho No pasa nada Ya está Tan simple Yo me compliqué solito Eh, derecha Ah, ya Los controles son normales Ok, bien Arriba ¿Qué mierda, hermano? Falta un huevo Y hoy te asegúren de «Coloracies Tonight»